Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En noticias locales, hablemos del proceso deportivo de la Universidad de Antioquia C. de Sonson, que a pesar de la pandemia no para a través de las actividades virtuales, estudiantes siguen en la actividad física. La Universidad de Antioquia C. de Sonson no ha paralizado sus actividades de bienestar universitario. Desde el área deportiva y frente a la pandemia, la virtualidad ha sido una solución a la actividad física de los estudiantes. Para este año 2020 teníamos las expectativas de participar en los Juegos Interregionales, en las disciplinas de baloncesto, voleibol, fútbol, futbol sala, tenis de mesa. Iniciamos el proceso el primer trimestre hasta que entró la pandemia. Ya cuando entró el virus COVID-19, la Universidad de Antioquia y su Consejo Superior cancelaron todas las actividades presenciales. Por lo tanto, el proceso para Juegos Interregionales se modificó para Juegos Interregionales de manera virtual. Teníamos unas expectativas de competir en los Juegos Interregionales, se cambiamos a la virtualidad. Y entonces, ahora, desde la virtualidad, hemos venido trabajando. Desde que inició la pandemia, la parte sanitaria, iniciamos a trabajar todos los procesos virtuales. Entonces, empezamos ya a apuntar a la línea de actividad física, salud, acondicionamiento físico, acondicionamiento físico deportivo, pero a través de actividades virtuales como rutinas pregrabadas. E igualmente, desde la promotoría deportiva de la sede Sonzón, apuntamos también a la salud de los funcionarios de la sede a través de rutinas pregrabadas de pausas activas. Por lo que resta del año, las actividades deportivas, al menos hasta ahora, continuarán de forma virtual hasta nueva decisión de las autoridades educativas. Para finalizar este año, la Universidad de Antioquia, su Consejo Superior, tiene todas las actividades presenciales, las tiene en stand-by, todavía no, al menos hasta el mes de octubre. En el mes de noviembre se reunirán y tomarán nuevas decisiones. Por ahora, todas las actividades físico-deportivas, bienestar, recreativas, se están dando a través de la virtualidad. Como lo dije antes, a través de rutinas pregrabadas, rutinas de actividad física pregrabadas, competencias virtuales como PES Mobile, Parchís, diferentes tipos de actividades de entretenimiento en la virtualidad. Con relación a los semilleros deportivos, nada de la presencialidad, los semilleros deportivos fueron cancelados para este año, esperando las decisiones del Consejo Superior, dependiendo de cómo siga la pandemia, a ver si estamos en la virtualidad para el 2021.